¿Cómo se encuentran en esa noche? ¿Bien? En verdad que un gusto, un privilegio de estar saludando nuevamente, amigos, que nos están honrando con su presencia. Quiero aprovechar el espacio y saludar a la gente que viene del estado de Chihuahua, de nuestros paisanos, por ejemplo, esta noche bienvenidos a la gente de Durago, la gente de Zacatecas, amigos de Michoacán, gente de Jalisco, de Guanajuato, la gente del estado de México. ¿De dónde vas? ¿De dónde viene? ¿Perdón? De Honduras, a todos los catrachos, bienvenidos a la gente de Centroamérica, gente de Guatemala, de Honduras, de Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica. Un saludo grande para los ciudadanos del conjunto primario. Tenemos saludos, feliz, a la gente de Jalisco, a la gente de Nayarit, a la gente de Yucatán, y a todas las chicas solteras que andan ahí de Ciudad Juárez, por ahí de Mequías. A toda la raza también, con viera de Sateboa, la gente de Sateboa, de Ciudad Dondejo, en Chihuahua, le matamos el saludo de Córdoba. Es el tema que viene enseguida de las canciones botellas de conjunto privadera, se llama... Se llama Los 10 kilómetros. Eso es algo que dice así para hacer los cárceles. ¡Cállate la página privada de la Cielo! ¡Suéltame! 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 Madre de tu casa de no ser, madre es mi amor de su piel, es lo que no entiendo, lo que me llevo para limpiar, si eres una niña, que no apuntes lo quise ser. Y el día de tu casa de no ser, el día de tu casa de no ser, los años que vengo, me alejan tanto, tanto de mi, yo vivir tan lejos, aunque te llevo dentro de mi. Si te sigo nada, siento la mirada ¿Dónde puedo yo caer en el mar? Con un solo beso y un minuto de cariño Es como la perilla Si te sigo nada, siento la mirada ¿Dónde puedo yo caer en el mar? Con un solo beso y un minuto de cariño Es como la perilla ¿Dónde puedo yo caer en el mar? ¿Dónde puedo yo caer en el mar? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Lo que me llevo por ahí en el diálogo? Si eres una niña que uno cumpla, no lo tienes que ser Lleva a 10 kilómetros de la nueva norteña de Primavera en esta noche Adelante, señorita, gracias, continuamos ¡Chile! Bueno, ahí quedamos los temas norteños 10 kilómetros para toda la raza de Zacatecas La raza de San Luis Potosí y la gente de Aguascalientes Que ya próximamente vamos a ver por allá en la feña Para que nos salgan Yo quiero en esta noche pedirles un aplauso muy fuerte para Los muchachos que estuvieron iniciando por aquí este concierto Los del norte que también se oyeron por ahí interpretando sus canciones en esa noche El reconocimiento para Eso, déjenles un aplauso fuerte, por favor Muchas gracias Esa canción la interpretaron ellos ahí, es una de las creaciones del señor Oscar Ochoa Que en esa noche queremos cantarles completamente en vivo y saludo de Primavera Empieza mi compadre por ahí en el saxofón Hay recordáles algo que te hice así, pero no sé decís y seema Y ya ¿Tienes algo que te hice así para acontecer? ¡Nosotros no tienes algo queercicaron! ¿ ¿Es una bella un calidad? ¿No tienes que enseñar? ¿No tienes algo que entender por hoy y enorme? Hoy no siento querer, sin su amor, sin querer Jugando con amor, jugando, sin querer, sin ser Hoy Cristo recordando, sin su amor, sin su amor, sin su amor Ven, mi amor, ven hacia ti Te quiero, mi amor, te extraño, te quiero, te veo ¿Por qué? Ven, mi amor, te quiero, te quiero, te veo Te quiero, mi amor, te extraño, te quiero, te veo Por ti Si son vos, te muero, te extraño, te extraño Si son vos, te extraño, sin querer, son vos, te extraño Si son vos, te extraño, sin ser También su sonrisa y su cuerpo, un poco que no me olvidé Jugando con amor, jugando, sin querer, sin querer Hoy no siento querer, sin su amor, sin querer Ven, mi amor, ven hacia ti Te quiero, mi amor, te extraño, te quiero, te veo Ven, mi amor, te extraño, te quiero, mi amor, te extraño Te quiero, mi amor, te extraño, te quiero, mi amor, por ti Ven, mi amor, te extraño, te extraño, te extraño, te extraño Acompañando Si tienen alguna dedicatoria que mandar Lo uno que quieren hacer es mandar un recadito La próxima semana vamos a andar trabajando por allá En el área de Atlanta, Georgia Si tuvieran algún dinero que mandar nosotros También se los podemos llevar con mucho gusto, eh Andrés, seguimos adelante Que sí, claro que sí, se los van a dar a todas las chicas solteras de esta noche A todas las chicas tóxicas Y a toda la gente que anda pisteando por allá A todos los borrachotes les mandamos el saludo cordial Claro que sí, por ahí están, viendo amigos meseros Ahorita vamos a placerlos como no Como está la gente por allá en la parte de arriba, ¿bien? Eso Esa canción de los temas de un señor de por allá de área de los Santos de Michoacán Y no tengan fácil, se llamaba Don Pulparo Bermúdez en esa noche Y queremos cantarles esa canción Como decía Saúl Para toda la gente que se anda tomando sus traguitos por ahí en esa noche Se llama Se llama El Amigo Mesero Cándale la venida a su la gana mesero Cándalo el amor No se da en la noche Usted brinda conmí Ahora que no hay nada que aler Y no me quedo por mí No te vueles de mi sueño Un día andas, Señor, y verás lo que se quiere. Ayer me dijo que no se me olvida. Me dijo que nunca me quedara hasta su final. Como una mañana con su amor a vivir. Ayer me dijo que nunca me quedara hasta su final. Ayer me dijo que nunca me quedara hasta su final. Se me van todos los amados. Y me dijo que ya no lo quiero. Yo solo lo puedo contar. Me envío. Antes puedo confiar. Si es, estoy gritando al muerto. Que quiero olvidarla Que no se para de mi vida Voy a tratar Como tienes Y a tu aliento Dice Todo que no se puede A tu alo A mi conversación Que es que me dices Que sigo Que no se para de mi vida Una que es mi son Se me ha dado Al lado Se digo que yo No lo quiero Yo solo puedo A tu aliento Que me dices Que no se para de mi vida Que no se para de mi vida Que no se para de mi vida Y en esa noche Queremos cantárselas Especialmente para ustedes Es una canción De un señor De por allá De Ciudad Obregón Sonora Que se llama Jesse Armenta Y en esa noche Queremos cantárselas Completamente en vivo A ver A ver Apenas alcanzo A ver el celular Ya está uno medio Ya está uno medio Maldita sea Seca se me canta Claro que mucho gusto Dejeme Interpretar ese tema Que viene enseguida Dice para mi gran amor Bertín López De parte de Rosy ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Usted? ¿Y dónde está Martín? ¿Eso cree usted? Ya lo dejó allá Bueno Andrés Quiero enviar un saludo Gran de esta noche Con mucho gusto A los amigos Que nos están solicitando Canciones como eso El tema de Falsa El peor de los caminos Paloma de la noche De las canciones viejitas Ahorita se los voy a cantar Claro que sí Con mucho gusto Ese tema se llama Se llama Menor Pie Cándalo conmigo Es primavera Dice ¡Súpera! ¡Súpera! Busca y guerra Por la verdad Ni te crees Que te han gustado Ese tema Se llama Y te vires Es fácil robarnos la corona donde pensó Se parezca un pequeño amigo Es por eso que en tu canso estoy Pensarás que yo hice por favor Pero fue porque ando contigo Y la noche me sentí perdido Yo creí que estaba donde vivo Y por eso vine a morir Pero ahorita me sigo mi camino Si vuelvo a volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta mi Y de noche me sentí perdido Y de noche me sentí perdido Y de noche me sentí cuộc Y de noche me sentí perdido Yo no sé que me trajo hasta mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!